Fernández de Ceballos adeuda 946.8 millones de pesos de predial, nunca ha pagado, se procedería al embargo. Este rancho nunca ha pagado predial al municipio, por lo que el mecanismo para hacerlo pagar es por vía del embargo. El panista Diego Fernández de Ceballos adeuda al municipio de Colón 946.8 millones de pesos por concepto de impuesto predial de su rancho El Estanco, ubicado en esa municipalidad, gravamen que nunca ha pagado. Quien dio a conocer el hecho fue el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, quien reveló que el adeudo del predio, cuyo nombre oficial es Villas del Estanco, al mes de junio de este año es por la cantidad de 946.890.993.19 pesos e incluye las multas, los recargos, así como la actualización. El adeudo del rancho, que incluye 1.211 claves catastrales del político panista, data del año 1993, refirió el edil, Ochoa Valencia afirmó que no descarta proceder al embargo del inmueble para recuperar ese recurso. Lo que sí les digo es que vamos a tener una estrategia de recuperación de predial, ya con un despacho donde todos los morosos, inclusive el rancho de aquí del estado, de Diego Fernández de Ceballos, que debe cerca de 300 millones de pesos de predial, se ponga al corriente, indicó el edil. El Estanco es un rancho que fue propiedad de Mario Moreno Cantinflas y que tiene una superficie de 220 hectáreas, ubicado a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Colón. El rancho del ex senador panista está dedicado a la cría de 340 vacas, 200 de las cuales se ordeñan en un carrusel, además de máquinas procesadoras de leche y unos 40 caballos, señaló el mismo medio. El presidente municipal de Colón precisó que este rancho nunca ha pagado predial al municipio, por lo que el mecanismo para hacerlo pagar es por la vía del embargo. Indicó que el proceso judicial para recuperar el gravamen pendiente se inició desde hace unos días. Estamos ya en procedimientos para embargos y el municipio, de una manera u otra, tiene que recuperar una cartera vencida de cerca de 600 millones de pesos entre el estanco, la ponderosa y la esperanza, señaló de acuerdo al mismo medio. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.